Antes de comenzar con el video me gustaría que te suscribieras a nuestro canal, le dieras like al video y dejaras un comentario por si quieres más videos así. Ya una vez dicho esto, vamos con el video. Among Us es un juego que se ha hecho muy popular en estos tiempos, pero muy pocas personas sabemos la triste y terrorífica historia detrás de él, así que hoy te la cuento. Al principio del juego te toca ser tripulante o te puede tocar ser impostor. Si eres tripulante tienes que realizar las tareas que se te indican en el mapa, pero si eres impostor te toca matar a los que estén realizando las tareas sin piedad alguna. No debes de confiar en absolutamente nadie porque en cualquier momento te pueden sorprender, inclusive cuando estás realizando tus tareas las haces con miedo, ese miedo de que te mate, o inclusive cuando estés caminando por el pasillo y encuentres un cadáver, te culpen a ti sin ser impostor. Pero lo más terrorífico es que estamos ahí por nuestra propia voluntad o acaso fuimos secuestrados, o somos parte de un experimento o la diversión de alguien que nos está viendo cómo nos matamos y estamos preocupados por sobrevivir. Los impostores tienen la ventaja de sabotear la nave para hacer que nuestras misiones sean más complicadas y probablemente perder más rápido y que ellos ganen, pero hay algo más terrorífico aún. En esta misión se puede notar una cartera con una fotografía, se puede ver un padre y una madre y un hijo, eso significa que fuimos secuestrados o que somos parte de algún experimento, porque nuestro hijo no está con nosotros. Todos tenemos miedo al encontrar a un muerto, ya que cada vez van disminuyendo nuestros compañeros y puede que nuestra misión falle y el impostor gane, tengas la victoria. Pero, ¿qué pasaría con nosotros? Al momento de que morimos nos convertimos en fantasmas, fantasmas que probablemente no han salido de la nave. Lo más triste es que al momento de una discusión vemos al padre y a la madre, pero no vemos al hijo. ¿Acaso ha muerto nuestro hijo? O como lo dije al principio, nos secuestraron. Lo más triste aún es cuando nos matan y nadie en culpa al que en verdad lo hizo. Todos comenzamos a pelear. Pero lo más triste aún es que cuando nos matan nos convertimos en fantasmas, pero no salimos de la nave. Eso significa que el juego jamás termina, porque cuando ganamos estamos en la nave, pero muchas personas se salen y entran otros. O sea que el juego continúa, sin importar si ganas o pierdes.